¿Qué tal amigos de la intimidad cultural? Esta semana pues nos quedamos muy picados desde la semana pasada con los relatos de don Antonio Carreño, bisnieto de José María Velasco. El día de hoy continuaremos con esto y la verdad es tan interesante el conocer la historia de este pintor, muralista y paisajista, José María Velasco. Dejo cámaras y micrófonos y adelante es su espacio. Buenas tardes. Continuamos con esto. Les había platicado de que José María Velasco utilizaba los volcanes como un gran referente. Mucha gente piensa que los volcanes era porque le gustaban. Sí, sí le gustaba, pero toda la naturaleza. En este cuadro que tenemos al fondo, vemos que el popo queda del lado derecho y el isplacigua del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Es diferente al cuadro anterior donde solamente se veía el popo y el popo tapaba al isplacigua. ¿Qué nos dice este cuadro? Este cuadro nos dice que está, es una vista del Valle de México desde el poniente de la ciudad. ¿Por qué? Porque el popo lo tenemos a la derecha y el isla a la izquierda. El que vimos hace rato era del sur, viendo de sur a norte. Por eso el popo tapaba al isplacigua. Si nosotros vemos un cuadro que está pintado de Puebla hacia México, nosotros vamos a encontrar que el popo queda del lado izquierdo y el isplacigua del lado derecho. Si vemos que el isplacigua está al frente y el popo queda atrás, inmediatamente diremos que es de norte a sur. Lo mismo lo que les explicaba hace rato. Nosotros vemos aquí las nubes en este cuadro. Si ustedes se fijan, tienen diferente luminosidad las nubes. ¿Qué quiere decir? Que no está como en el día que vemos las nubes blancas completamente. Quiere decir que es el ocaso y que está precisamente sobre el poniente. Estos son los referentes que usaba Papa Grande y que les platicaba a sus alumnos o que daba en sus clases. Ya vemos el tamaño, como les decía en la semana anterior, con la cuestión de la plática de Diego Rivera, de que no podía acercar ese Pirú un kilómetro de distancia y se lo hizo Papa Grande con dos o tres vistas. Aquí, por ejemplo, vemos un árbol que inmediatamente vemos no es un pino, no es un sauce llorón. Pero si hacemos el acercamiento hacia el árbol, vemos que es un Pirú. ¿Por qué? Porque tiene las hojitas del Pirú y tiene las semifitas del Pirú. Y ese detallista de José María Velasco, en cuanto a distancia, en cuanto a cercanía o lejanía o tiempo, es lo que le da vida a sus cuadros y que sabemos perfectamente de dónde es ese cuadro que fue pintado a más o menos tal hora, en tal época. Pero eso, pues, no sé si lo conozcan ustedes, pero esos son los pequeños grandes detalles que me enseñaron mis tías a ver los cuadros. Por eso, les digo, gracias a esos grandes amores de pintura y ciencia, es por lo que estos grandes o pequeños detalles hacen que sea única la pintura de José María Velasco. Por eso, cuando fue a la exposición de París, causó sensación. En primera, recuerden lo que les dije la semana pasada, nunca juzguemos las cosas en diferente época. Juzguemos la exposición de 1889. ¿Qué quiere decir? Pues todavía apenas empezaba la fotografía, todavía seguía, pero los pintores pintaban en general, en Europa. Había muy pocos detalles, sí había detalles de las hojas, sí había detalles, pero no el detalle del científico que sabe diferenciar entre una hoja de una planta a un arbusto. Y estas situaciones o de una, no sé por qué, Papá Grande utilizaba los nombres en latín de las plantas, una hoja elegante de una hoja de un, este, de lo que sea, ¿sí? Son diferentes las hojas, por eso en el puente de Metlán, que es un tratado de botánica. Ahora, nosotros vemos que, este... Sí, haciendo la referencia del cuadro de la cañada de Metlán, es precisamente esa que nos acabo de mostrar. Es, es, es maravillosa, está metiendo lo que es la cuestión botánica, que científica, y además parte de lo de científico está metiendo lo que en su momento era la novedad, ¿no? La maquinaria, un ferrocarril con todos los detalles. Continúe, continúe con ello, por favor. Sí, este, perdón, don Sergio, pero, por ejemplo, esto, fíjese, toda la gente dice que es el puente de Metlán, y realmente no es el puente de Metlán. Papá Grande, aclárenos eso, por favor, aclárenos eso, porque es muy interesante, sí, adelante, díganoslo. Sí, mire, este, este cuadro, si ustedes se fijan, la máquina está saliendo de una curva, no hay ningún puente. ¿Sí lo ven? No sé, a ver, búscame el puente de Metlán. De hecho, lo titulan como la cañada, la cañada Metlán. Por eso le digo, sí, hay muchas cosas que se dejan. ¿Qué, qué es lo que está viendo ahorita? Ah, ok, ok, el puente. Sí. Ok. Esta es una de las cosas que les decía yo la semana pasada sobre lo que hacía Papá Grande. Este, no sé si se los dije o no, rehacía su obra, ¿sí? Este es el auténtico puente de Metlán. ¿Por qué? Porque allí está el puente. El anterior se llama el curvo. Ok. Sí, porque está saliendo de la curva. Algo similar hizo también en el Valle de México, donde pintó, donde estaba una familia, y volvió a pintar, y muestra un águila. Algo similar. Son diferentes. Exactamente, son diferentes completamente, y es una misma posición. No. Tampoco. Ok, ilústrenos. Fíjese, bueno, la pintura del Valle de México de 1875, yo ahora estoy aprendiendo las fechas, porque no lo veía, no necesito. Creo que no es esto tampoco, pero bueno, este, allí está pintado desde Chapultepec, y el otro está pintado desde el Ajusco. Aunque es el poniente de la ciudad, son diferente posición. Vea usted la diferencia en los volcanes, por eso le digo que tenía las referencias. Y ya que usted me meten en este, en esta vista del Valle de México, les decía la semana pasada que otro referente de Papa Grande era precisamente la figura humana, para hacer referencia a la altura. Mira, ese cuadro, no sé si es este, no lo veo, pero, adónde está la familia, ¿sabe quiénes eran esos modelos? Su esposa, su hijo Francisco, y su hija Guadalupe. Es una novela, es una novela, es una novela, es una novela, no lo sabía. Usaba como modelo la familia. Perfecto, muy bien. En algunos cuadros, hasta él mismo hace un autorretrato de él. Por ejemplo, lo podemos ver en el cuadro de la Alameda, que ahora han hecho muchos acercamientos a dos cosas. La persona, la mujer que va montada en el caballo blanco de delante, es la emperatriz Carlota. Y están sentados platicando Eugenio Landecio, Santiago Rebul, José María Velasco y Luis Coto. Cuatro hombres allí. Y hagan el acercamiento de eso y verán cómo podemos distinguir a los cuatro personajes. Otra gran referencia que tenemos es en el cactus. O este... Es un árbol de cactácea. Sí. Ese es de Oaxaca. O sea, si usted se fija, ¿por qué sí en Tecomovaca o algo así? Este... Puso Papagrande a un hombre que no tiene que ver nada. Un campesino que estaba por allí, precisamente para ver la referencia con el tamaño de la cactácea. ¿Lo ve? Nada más... ¿Qué hace ese hombre allí? Nada. Nada más lo utilizó como referencia para ver la altura que tiene esa cactácea. Sí, la magnitud. Sí, la magnitud. Y la magnitud. Otro cuadro que también muy pocos saben, la Catedral de Oaxaca. La Catedral de Oaxaca, hay tres versiones de la... cuatro versiones de la Catedral de Oaxaca. La primera es un cuadro chiquito y después hizo un cuadro grande que fue regalado al Papa León XVIII, algo así. Ahorita no recuerdo bien, por su onomástico de su... Y resulta que después de ver ese cuadro, Papagrande lo quiso pintar para él. Y pinta nuevamente la Catedral de Oaxaca. Pero va un hombre enfrente de la puerta y se va quitando el bombín. Ese hombre que se quita el bombín se llama José María Velasco Obregón. ¿Sí? Demasiado interesante. Gracias por el dato. Sí, porque de hecho toda la gente que está alrededor de la Catedral, es como una placita. Y con lujo de detalle de cada uno de los personajes que estaban ahí. De los que están ahí. Sabemos qué están vendiendo, qué están comprando, quién está paseando. Sí, así es. Entonces le digo, todos esos pequeños detalles son grandes detalles en José María Velasco. Entonces el que se va quitando al bombín es él mismo. Es él mismo. Sí, bárbaro. Sí, lo estoy viendo ahorita en una imagen. La verdad es sorprendente. Cada detalle que tiene escondido él ahí y está haciendo referencia de todo. El manejo de las luces. Es algo impresionante. Pues sí, es interesante. Pues estamos platicando obviamente con don Antonio Carreño, bisnieto de José María Velasco, y nos está dando hasta grandes primicias de la gran obra de José María Velasco, este gran paisajista y además científico. Más adelante hablamos de la litografía. Pero continúe, por favor. Una de las cosas que tiene la familia, una de las grandes joyas que nos dejó Papa Grande, es que en 1910, yendo él hacia la Academia de San Carlos, en un tren que ya era eléctrico, choca con el ferrocarril y se rompe una pierna. Entonces se queda Papa Grande en su casa más de tres meses, algo así, sin hacer nada. Pero era un hombre hiperactivo, con todo y la paciencia, con todo y la, pues sí, paciencia que tenía Papa Grande para muchas cosas, internamente era un hiperactivo. Y entonces no se encuentra en su casa haciendo nada. Y ¿sabe qué es lo que hizo? Empezó a hacer una lista de los cuadros que pintó, desde el primer cuadro que pintó de la, este, de Patio de San Agustín, que se lo regaló a su tío con el que trabajaba, hasta los últimos cuadros. Él allí nos relata 260 cuadros. Y resulta que lo maravilloso que nos deja allí Papa Grande es que de cada cuadro nos da las medidas que tiene. Nos dice si lo pintó para él o lo pintó para alguien más. Por, este, quién lo compró y para qué lo compró. Porque hay muchos cuadros que eran comprados para regalárselos a otra gente. Le pedía Porfirio Díaz, le pedía Maximiliano, le pedían, este, en Austria y en diferentes partes, sí. pero él los volvía a pintar. Hace rato usted me me nombraba del Valle de México. El Valle de México de 1875 tiene diez cuadros exactamente del mismo lugar. ¿Y qué, qué cosa es? Son diferentes tamaños, diferentes este, momentos y los podemos ver en su forma, este, creemos que es un solo cuadro. No. Papá Grande de muchos cuadros hizo copias originales. Una cosa que a mí de chico allí en la sala de la casa este, que estaba entrando a la sala quedaba al frente arriba de un sillón este, era Lumen Inchelo. Me impresionaba ese cuadro. Lumen Inchelo tiene cuatro cuadros Papá Grande que son totalmente diferentes. El cuadro que les estoy presentando es el que estaba allí. vean ustedes el cielo. El cielo podríamos decir qué hora es. Sí, más o menos. Bueno, no, no la hora, perdón, el momento. Sí, si vemos las nubes no tienen la blancura, la luminosidad del día. ya empiezan a tener una, un color de medio el ocaso. Sí, entonces vemos también que el pastor que va arriando su, este, su rebaño, pues va ciertamente preocupado porque ya se va haciendo noche. Si ustedes pueden ver otro lumen en chelo, hay uno que es en el día y ven otro pastor con otra, este, indumentaria y otra actitud está plácidamente esperando que las ovejas estén pastando. En cambio aquí ya los va arriando. Pero hay otro cuadro que es casi el crepúsculo, pero no es por la hora, sino porque se viene una tormenta y entonces se ve en el pastorcito una angustia de que no los vaya a pescar la lluvia. otra cosa que de este cuadro, pues yo no puedo utilizar la palabra nadie, pero muy pocos sabemos. Este cuadro ¿sabe qué representa? El pastor representa al pastor universal. Ok. Y el rebaño somos toda la humanidad. Todos nosotros. gracias. Allí está un poco la religiosidad de José María Velasco. Voy a comprometerlo a que posteriormente tengamos otra entrevista, así como esta que fue tan prolongada, que la verdad fue genial. Están muy entusiastas todos los mensajes que llegaron de la semana pasada ahora y les agradezco todos los mensajes de felicitación para Antonio Carreño. Don Antonio, la verdad, mis respetos por todo lo que es usted. Es una bibliografía completa de José María Velasco, su bisabuelo, y por lo cual le agradecemos que nos comparta esa parte íntima de este gran pintor de nuestro gran México. Le agradecemos mucho, no si antes nos dé un mensaje a los jóvenes, a los jóvenes que se están metiendo de lleno a lo que es la pintura y sobre todo al detallista que fue nuestro buen pintor José María Velasco, quiera darles un mensaje a estos jóvenes que están comenzando con esta rama de las artes. Pues, el mensaje que yo les podría dar es precisamente las enseñanzas de mi bisabuelo. Pinten lo que ustedes amen, no pinten lo que les pidan, sino lo que ustedes quieran, lo que ustedes vean, lo que ustedes quieran presentar o pinten para ustedes, no pinten para otra gente. Claro, muy agradecidos por el amor al arte, gracias, y en este caso, pues, en la intimidad cultural, les agradecemos ese espacio que nos regaló su tiempo y la verdad fue genial. Recuerde que este espacio es de ustedes y cuando guste, si quisiera comprometer una siguiente sesión y nos hable más de la obra de José María Velasco. Don Antonio Carreño, gracias, es un gran placer esté aquí en nuestros espacios. Estamos para servirle y para la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Sergio. Muy buenas tardes a todos. Esto es En la Intimidad Cultural. Gracias, gracias a todos y nos vemos la próxima semana.